La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha reunido en la tarde de este jueves a los premiados del concurso La Portada de Mi Cuento Favorito, celebrado en conmemoración al Día del Libro Infantil y Juvenil. Todos allí, acompañados de sus familiares y allegados a la espera de que dijeran su nombre para recoger el galardón, un cheque regalo canjeable en libros junto a un diploma. La auxiliar de biblioteca, Ángela Millán, ha sido la encargada de nombrar a los afortunados. Matilde Miaja, quien ha sido la responsable de esta actividad, no ha podido estar presente por asuntos personales. Por ello, Millán ha suplido su ausencia. Uno a uno, desde la categoría Peques que se la ha llevado Antonio Roca Moreno, hasta el accesi en la categoría Superlectores, cuya ganadora ha sido Nariz Mohamed Osaim. Un total de ocho categorías, ocho menores que han recogido el esperado premio. La portada de Mi Cuento Favorito ha consistido en la confección a mano o de manera digital de portadas de algún cuento que le haya marcado o gustado a los participantes. Más de 150 personas han formado parte de esta iniciativa, siendo un total de cuatro centros escolares los que han querido sumarse, el Beatriz de Silva, Ciudad de Ceuta, Juan Carlos I y el José Ortega y Gasset. A la cita también ha asistido el director de la Biblioteca, Adolfo Suárez, José Antonio Alarcón y el director general de Educación, Javier Zelaya. Zelaya, en voz de la Consejería de Educación, ha puesto sobre la mesa la importancia de llevar a cabo estos concursos. Pues sí, efectivamente, la consejería, dentro de las funciones complementarias que desarrolla en apoyo de la labor del Ministerio de Educación, pues está claro que la importancia que tiene el plan lector, todo lo relacionado con la animación a la lectura y más desde edades tempranas. Y bueno, en este caso además se aunan dos vertientes artísticas. O sea, no es únicamente el disfrutar de la literatura a través de los cuentos infantiles o primeras lecturas, sino además luego la capacidad de la expresión artística a la hora de plasmar en un dibujo, pues eso, el título de su cuento favorito. Y por supuesto queremos también agradecer la participación de los centros, porque sin la implicación de los maestros, sabemos que muchas veces es fundamental que los maestros y maestras de educación plástica y visual o de lengua y literatura, pues animen a participar, incluso que en el propio tiempo de la clase pongan a los chicos a realizar los dibujos, pues para, bueno, para de alguna manera reforzar la invitación que hace aquí la biblioteca de la ciudad a participar en este evento. La imaginación de los menores ha sido la materia primera, así como los dotes artísticos de cada uno de ellos. La de este jueves no será la única cita, puesto que José Antonio Alarcón ha anunciado que son muchos más los eventos que aún quedan por delante. Estamos realizando este tipo de actividades constantemente, ¿no?, con unos contenidos o con otros, pero habitualmente las realizamos varias veces al año con diversos contenidos, ¿no?, y por supuesto seguiremos realizando estas actividades y otras que llevan, que lo que tienen como objetivo es fundamentalmente eso, animar a la lectura a los más jóvenes. La promoción de la lectura ha sido el objetivo principal, que nuestros jóvenes se adentren a través de la lectura en esos mundos que parecieran inalcanzables, para que así puedan dar riendas sueltas a la imaginación.